Saludos familia de YouTube, espero que se encuentren bien. Este set que les traigo hoy, o este cambio de diseño, cambio de, ¿verdad? Remover el acrílico. Ahí sí tuve que remover prácticamente hasta la uña de ella porque, pues, quiso colores blanco, rosa, baby pink, bien claritos, esos colores bien claritos. Así que, esto que estoy removiendo, pues, el acrílico, no uso gel. Ahí me voy a la otra uña para dejar que aquella, ¿verdad? Que no se caliente. Dejo que refresque y vuelvo. Yo siempre le digo a la clienta, déjame saber cuando ya sientas la uña tibia, como que se va poniéndose tibia. No esperes a que baje el caliente y, ¿sabes? Aunque ya uno lleva el control, pasa la máquina una, dos, tres veces en un lado, la mueves al otro lado. Va para, como yo les digo, para los que no saben trabajar con máquinas, que ya a estas alturas, pues, ya me imagino mucha gente, ya, tú, valga, millones de gente, técnicas de uñas saben. Pero, como tú comienzas, o más bien, vamos a ponerle con estas de pedal. Yo uso máquinas de pedal. O cualquier máquina, porque después que esté prendido, olvídate. El pedal para mí se me hace más fácil, porque tú levantas pie y ya, la máquina paró. Este, o la levantas, levanta la máquina y ya. Tú vas pasando una, dos, tres, hasta cuatro veces y cambias la máquina a otro ladito de la uña. Si estás en el lado izquierdo, pasas tres veces en el lado izquierdo y levantas y vas al otro ladito derecho, tres veces y así para que no caliente. Y así evitamos quemar. No te niego que sí he quemado a las clientas, sí sienten el caliente. Hay unas que son más sensitivas, que ya hay que pasar menos tres veces y ya. Porque no una cuarta vez ya van a gritar, ya van a decir, ¡Ah, caliente! O te jalan el dedo. ¿Qué fue, mi amor? Vete a ver la movie, vete. Vete, mi vida. Aquí estoy limpiando el pincel, porque tiene residuos de acrílico entre medio de las celdas de los pelitos de la brocha. Y entonces, pues, se me marca y se me hace difícil la aplicación. Bien difícil. Ahí voy colocando acerca del área cutícula, llevándolos, sellando y barriendo, limpiando siempre alrededor. Y ahí coloco otra vez y sigo barriendo para darle color. Y esta es mi manera de yo trabajar el acrílico, mi gente. Saben que, pues, mis videos, con mucho cariño, yo les muestro mi forma de trabajo. Son diferentes manos, porque, pues, son diferentes personas. Así que, con mucho cariño. Pues, aquí es donde voy a usar el color rosado, bien, bien, bien clarito, que es como un baby, baby pink, ¿verdad? Y ahí coloco, esperando que tome un poco de consistencia. Voy llevando de ladito a ladito con la punta del pincel y barriendo. Y ahora plano con el pincel. Coloco en punta. Lo mismo, estoy pendiente, ya que el acrílico no se chorree. Como pueden ver, se queda intacto en el pincel. Y ahí voy aplanando con el cuerpo del pincel. Ahora, aquí en el dedo meñique voy a colocar la mezcla Robuscoe solamente de glitter. La voy ahí acomodando cerca del área de cutícula y la voy barriendo hacia el área peralte y luego coloco a mitad y voy hacia punta y así. Hasta rellenar la uña completa. Ahora voy a encapsular con acrílico cristal, coloco desde el área cutícula, voy aplanando con la punta del pincel, sellando esa área. Y ahí voy barriendo hacia el área de, hacia la punta, ¿verdad? De la uña. No vas a ver la película de los dinosaurios. Y ahí sigo barriendo. Coloco cerca del área cutícula y voy barriendo. No es mucho acrílico, cristal lo que estoy colocando. Total, yo creo que ni tenía necesidad de encapsular. Son colores enteros y al pasar la máquina, pues, total, ese acrílico cristal que estoy colocando me lo voy a llevar. Aquí voy a limar. Y yo había trazado una línea con, coloqué acrílico, gel de construcción en un platito y le eché glitter del rose gold. Lo mezclé bien y con esa mezcla, pues, tracé una línea. Lo coloqué en lámpara ahí. Y listo. Luego le coloqué el finish gel. Ya verán el diseño al final. Así que, como siempre, muy agradecida con todos ustedes. Gracias por su apoyo y éxito a toditos de todo corazón. Miren qué bonita quedaron. Como dicen por ahí, algo vendible en cualquier salón. Delicado, variado, sencillo y elegante. Así que, espero que te guste. Chao. 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 Gracias por ver el video.